Cae otro presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón-Langford. Se trata de Luis Alfonso N., alias El Guacho, supuesto integrante del grupo criminal La Línea. Agentes de la Fiscalía General de la República lo detuvieron ayer en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ya fue vinculado a proceso. Gracias por ver el video.